Más información www.mesmerism.info ¡Gracias! 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 La que está llegando a Ensenada es como de 50 años. Es toda la de 500. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ensenada, por favor! ¿Te íbamos a perder tiempo? No, 4, 2, 3 horas nos habíamos quedado. No pasa lo que íbamos. ¡Pum, pum, pum! ¡Gracias! ¡No hay vacaciones! ¡Regresa! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Y la de este hecho? Esta. ¡Gracias! No sabe para donde va, pero quiere ir a un lugar, oiga. ¡Para la bufadora! ¡Ah! Agarra por toda la reforma. Le echamos para los cabos. Por eso, agarra toda la reforma. Sí, toda la reforma. Lo voy a poner en el video aquí, pa. Sí, ahí. ¿Cuál es la reforma? Esta es la reforma. ¡Ah! Esta, sí. Ahí sigue para el lado del bañadero. Sí. Ahí vemos la... Camalú, Santo Tomás, San Vicente... Cabo Sanlúcar... ¡Yeah! De todo el bañadero. De todo el bañadero. ¡Ah! ¡Un rato! Ok. De todo el bañadero. Subtitulación por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!